Nos encontramos en el viejo San Juan, en el teatro Celebrate Puerto Rico, en donde conoceremos al director y al alenco de la obra de teatro Eso fue mi madre. ¿Usted me paga muy poco, Puerto Rico? ¿Qué tengo que hacer en mi casa? ¡Hey! No hables así de mi madre. Mi santa madre. Aquí me encuentro con la actriz Anais. Cuenta, ¿cómo es tu personaje? Tu personaje es el de la hija de René y de Judy, que se llama Janet. Es un adolescente de noma Ku y de noma Anais. ¿Y en qué se parece ese personaje en aquí como persona? Bueno, se parecen que yo soy un adolescente y que he pasado por todas esas cosas con mi padre. ¡Qué divertido! O sea, que podemos decir que te identificas con el personaje. Sí, mucho. ¿Esta es tu primera experiencia o...? Es mi primera obra y estoy un poquito nerviosa, sí, pero sé que me va a ayudar mucho. Ay, pues te deseamos todo un amor y yo sé que sí. Gracias. Un chocolate y no se lo comió. Y no vaya a meter el peón. Uy, tele, que no aguanto la peste. Nos encontramos con Alan Ocasio. Cuéntanos tu personaje, háblanos un poquito de eso. Bueno, mi personaje es el personaje principal, es una señora. Voy a estar interpretando a doña Rosinda, y esa fue mi madre. Es una señora que le hace la vida imposible, ¿verdad?, a prácticamente a todos los personajes de la obra. Hola, qué bien, y eres el personaje de una señora. Tú como hombre, ¿cómo te sientes haciendo ese personaje? ¿Cómo te transformas? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, pues mira, anteriormente ya había hecho de una señora, que es bastante parecida en el físico de esta señora, pero completamente distinta en su forma de ser. O sea, se me hizo fácil integrarme en esta obra como doña Rosinda, ¿verdad?, porque ya había hecho de señora en otra época. Una palabra que te venga a la mente, la primera. ¿Cómo te escribes tu personaje? La primera que te venga a la mente. Chabona. 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 Aquí nos encontramos con la actriz Sonia Candia. Cuéntanos, ¿cómo es tu personaje? Mi personaje en la obra de Sofa, mi madre es Rita. Yo soy la sirvienta y la que cuida a Rosinda, que es una viejita bien traviesa. ¿Y te identificas con ese personaje? Bueno, yo diría, tiene un carácter bastante fuerte. Mi carácter a veces es un poquito así, pero no tanto, pero ella es más. Y tengo conocimiento que esta es la primera vez que están mucho tiempo en escena. Me encanta. He visto en mí que puedo desarrollar otras fases de mi talento, que no sabía ni que tenía, que están escondidas, y bueno, seguí desarrollándome. ¿Es la primera vez haciendo comedia? No, siempre he hecho comedia. Ok. René, no te quede tanto, mujer. Pero necesito que le echen más agua al arroz y más pollo al fritarse. Aquí nos encontramos con Norman Santiago. Cuéntame un poquito de tu personaje. Mi personaje se llama René, es el padre, y es el dueño de la familia, una persona que tiene su propio negocio. Aunque, verdad, creen a muchos chavos, ¿sabes? Tienen que resolver y lidiar con sus hijos, con su esposa que se pasa viajando, con su madre, que tiene unos problemas estomacales muy fuertes. Es decir, hay que comprarle guañales constantemente. ¿Cómo te identificas tú como persona? ¿Qué te encuentras así y tú con el personaje? Eh, ninguna. Pero, este, ese es el trabajo de uno, ¿no? Buscar, ¿no? Buscar referencias, observar a otras personas. Y tengo conocimientos que tienen una buena trayectoria de muchos proyectos y cositas que ha hecho. ¿Cómo puedes comparar esos otros proyectos versus con el que estás ahora actualmente? Pues mira, es que bueno, todavía tengo una trayectoria porque el Puerto Rico no es fácil. Yo llevo veinte años, incluso, este, cumplo veinte años de hacer teatro. He trabajado en televisión, en diferentes programas. Hay influencia abundante, he trabajado en día a día, he trabajado en un tipo de cosas. También he trabajado en cine, en Mar de Amores, trabajé, Talento de Barrio, Clown, Animal, las dos películas del Che, con Benicio, del Toro. Ahí conocí un montón de gente. Y entonces, y actualmente estoy aquí en Celebra de Puerto Rico, donde va a ser la obra. Que va a estrenar el 16 de agosto. Y estamos, estamos creando un espacio teatral. Esta, creo que va a ser, creo que todavía hay unas obras que están por ahí compitiendo. Va a ser la primera obra que se va a estrenar en un espacio, en este espacio sea teatral. Y lo que queremos, yo soy parte de ese proyecto, por las cosas que también hacemos de improvisación. Lo que queremos es estar aquí de lunes a lunes. Y que en el viejo San Juan, que en la calle San Justo, 201, pues la gente tenga un lugar donde pueda ver teatros. Y entonces, rápido, así sin pensar. Una sola palabra que pueda describir tu persona, así rápido, rápido. ¿Qué te viene a la mujer? Sin pensar, estas macetas. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Esta mujer está podría! ¡Ay, este cu** en las manos! Ahora nos encontramos con el director Roberto. Cuéntanos, ¿quién es Roberto? Bueno, Roberto es el director de la obra, eso fue mi madre, también todo fijo como productor. y trato de trabajar un concepto comedia con siete actores en escena, un sacrificio muy grande porque son siete trabajando fuerte con esta producción, llevamos dos meses trabajando duro con la reproducción porque esta producción es de la obra, te hablaría que la obra de su finadre trata de un anciano que se enfrenta a su sirviente por una disputa de una ex, a ver si podemos ver, me placería de él y en esta discusión, en esta disputa sucede que la anciana se enfrenta a toda su familia pero también sin dejar el humor de alguna manera pero el tema central de la obra sencillamente trata de que la anciana se enfrenta a su mujer, a su sirvienta y a toda su familia enfrescándose en tremenda discusión, en tremenda disputa por una cuestión de herencia y supuestamente tratan de asesinar a la anciana ¿de donde termino tibet? bueno esta pregunta que me estas haciendo, mira fíjate yo llevo meses, llevo como un año creando un concepto y tu sabes que el que escribe es como el que busca las canciones, el que escribe las canciones y traté de alguna manera de buscar una historia aparte de que tengo un visaje que también tenga algo bocoso porque el público, como nosotros estamos viviendo hoy día, busca la comedia a entretenerse y yo tenía que mezclar lo que es la seriedad del mundo delista que es el tema sobre el abuso sobre excusar a una persona sin haber cometido ningún tipo de delito y como plasmo esa idea sin llegar a una monotonía para que no sea todo tedioso y lo trabajaba haciendo un concepto de comedia la idea es esa que se presentara el viernes 16, sábado 17, domingo 18 de agosto a las 8 en punto de la noche se empezara a las 8 en punto de la noche y pueden llamar a los teléfonos del teatro o a mi teléfono el teléfono es el 787-633-19-18 si no acesen a la página en Facebook a Roberto, a Producciones Roberto 2.10 o a Producciones Roberto IN ahí se va en el papel de lo que ahí se presenta la gráfica de la obra y ahí se va en el papel de todos recuerden que es el 16, 17 y 18 de agosto a las 8 y el domingo es a las 6 así que eso es bien importante aclararlo solo para abonar ahora nos encontramos con José Pachín que es el nombre de tu personaje Pablo Pablo, cuéntame un poquito de ese personaje explica tu personaje Pablo es el joven ingregido que sus papás le han dado todo y que él expone en esta obra un papel como antipático se cree que se le merece todo y obviamente es un joven que como los papás le han dado todo pues cree que él tiene el derecho de ofender y de tratar como menos a otras cosas aquí nos encontramos con el actor Adrián Ruiz Adrián, cuéntame, ¿cómo es tu personaje? pues mira, en esta obra voy a hacer un personaje llamado Miguel en el search y en la búsqueda que he hecho Miguel es un tanto diferente a los otros novios que ha tenido esta chica que está dentro de la abuela Miguel es un poco tonto el chico es a quien precisamente la abuela coge el soquete dentro de esta obra y pues realmente esa es la característica mayor de este personaje un poquito tonto que en ese sentido se diferencia mucho de que soy yo de Adrián Ruiz porque yo no soy nada de tonto pero yo siempre he dicho también que la misma vez de poeta que dijeron con todos tenemos un poco así que el nene también se las trae y el nene pues tiene sus cositas pero obviamente como yo siempre digo cuanta vez que yo vaya a hacer una obra yo le entrego mi cuerpo a los personajes y no soy yo quien actúa sino que el personaje a través de mi cuerpo que está entrando en la sotera no es la primera vez que me toca hacer una comedia me gusta mucho esta cuestión de hacer comedia en otras obras he hecho personajes tanto de mujer he hecho personajes de vieja he hecho diferentes tipos de personajes y en este caso me toca hacer de un bonito Bueno amigos esto ha sido todo y nos vemos en ¡Eso fue mi madre!